¿Qué es el hongo Cordyceps? El hongo Cordyceps es un tipo de hongo parásito que infecta a insectos y otros artrópodos. Este hongo tiene un aspecto curioso con un tallo que crece fuera del cuerpo del huésped y una espora que se dispersa. En el aire, se encuentran regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. ¿Cómo infecta Cordyceps a sus huéspedes? La infección comienza cuando la espora entra en contacto con el huésped. El hongo crece dentro del cuerpo y controla el comportamiento del huésped para asegurar la dispersión de sus esporas. Esto puede tener graves consecuencias para la vida y comportamiento del huésped, convirtiéndolo en una marioneta controlada por el hongo. ¿Qué sucede una vez que el hongo infecta al huésped? Una vez que el hongo ha infectado al huésped, controla sus acciones para garantizar su propia supervivencia. Esto puede incluir el control de la alimentación, la reproducción y el comportamiento en general. En algunos casos, el huésped puede ser llevado a lugares donde las condiciones son ideales para el crecimiento y dispersión del hongo. ¿Cómo se transmite Cordyceps? La transmisión de Cordyceps ocurre cuando sus esporas entran en contacto con un nuevo huésped. Esto puede ocurrir a través del aire, el suelo o cuando un huésped infectado es devorado por otro. Interesante, ¿no?